Amigos, estamos en un pueblito que se llama Huichichilingo, perteneciente al estado de Hidalgo y vinimos aquí a dar la vuelta y a grabar un video. Nos topamos con la gran sorpresa, con la dicha de encontrarnos con este pequeñín que anda trabajando, como ustedes lo pueden observar, anda boleando zapatos, ¿verdad? Él vino aquí a ofrecerle los servicios a full. Estábamos aquí descansando, sentados un ratito, porque aquí está fresco y llega el niño a ofrecerle los servicios a full, pero lamentablemente él trae tenis, así que él no le puede bolear los tenis, pero nos sorprende mucho porque a su corta de edad, ¿cuántos años tienes? Ocho años. A sus ocho añitos él anda, pues miren, con su instrumento de trabajo ya, anda boleando los zapatos aquí en el pueblo. Como hoy es día de tianguis aquí en el pueblo, pues salió a bolear zapatos. ¿Sí? ¿Cómo te llamas, amiguitos? Santiago. ¿Cómo? Santiago. Santiago. Él se llama Santiago. ¿Vas a la escuela? ¿En qué año andas? En tercero. En tercero. Ahorita pues ya no fuiste a la escuela por la pandemia, ¿verdad? Santiago. Pero él anda aquí boleando sus zapatitos, miren, trae su herramienta de trabajo y pues full no trae zapatos, pero nosotros aquí lo estamos viendo y nos da, pues nos da orgullo, nos da gusto, pero también nos da, pues, tristeza, ¿verdad? Porque a su corta edad él anda boleando zapatos, pero por una parte nosotros, nosotros como hemos crecido, pues también de esta forma, de que desde pequeños también nos enseñaron a, pues, a trabajar, nos enseñaron a que las cosas se ganan con sacrificio, con esfuerzo. Entonces, este, yo sé que este pequeñín, desde pequeño ya está aprendiendo a hacer cosas buenas, está aprendiendo a ganarse la vida, a ganarse el dinero honradamente y también va a aprender a valorarlo, ¿sí? Entonces, este, gracias, gracias por venir aquí a acercarte con nosotros, Santiago. Este, full try sus zapatos, perdón, full try tenis, no le vas a poder bolear los zapatos, pero aquí te vamos a dar, este, pues, algo para que tú, pues, te compres algo, se lo des a tu mamá. ¿Qué vas a hacer con el dinero? ¿Qué haces con el dinero que ganas? Yo a veces le doy a mi mamá, yo de ahí me quedo lo demás para, porque todos los días, pero menos en los sábados y en los domingos voy a trabajar, en los lunes y en los martes y en los martes, voy a trabajar en San Felipe, limpiar carros. Ah, limpiar carros, también limpias carros. Él también limpia carros. ¿Con quién te vas? Con mi papá. Ah, con tu papá, miren, le ayuda a su papá. Él le ayuda a su papá a limpiar carros. Muy bien, Santiago. Eres un gran ejemplo, eres un gran niño. A tus ocho añitos nos da mucho gusto que ya estés trabajando. Así que ahorita te vamos a dar un premio. Esperamos que te sirva, que te guste. Mira, Santiago, allá full. Pecientos, pecientos, amigos, yo sé que tal vez no sea mucho, pero... No se escucha muy bien lo que dices. Son doscientos pesitos, amigos, los que son mexicanos saben lo mucho que cuesta ganarse doscientos pesos aquí. Sí. Y nos damos con mucho gusto aquí para el niño para que lo ocupe, para que lo ocupe. ¿Cómo llaman? Santiago. Santiago, para que lo ocupe, Santiago. Ayudes a sus papás, échale ganas a la vida. No es fácil, creo que no, pero pues a echarle ganas. Y que Dios te bendiga. La vida de la Europa se acompañe y echarle ganas. ¿Vale? Echarle ganas. ¿Qué va a hacer con tu dinerito? Te voy a dar a mi mamá la educación y la mitad y ir a trabajar. Voy a trabajar aquí a Bollao. Y en un mes voy a guardar para tu pasaje. Ah, para tu pasaje. Fíjense, fíjense muy bien lo que está diciendo este niño, ¿eh? Le va a dar el dinero a su mamá y va a guardar para el pasaje. Es muy importante lo que él está diciendo. Él no se va a malgastar el dinero porque sabe que hay necesidades en la casa. Hay que comprar frijol, hay que comprar cosas para comer, ¿verdad? Entonces, ¿sí te vas a comprar unas sabritas? ¿O qué te vas a comprar para ti? Una sabritas nada más y un jugo ya. Y un jugo, ah, muy bien. Bueno, pues tú sabrás lo que haces con tu dinero. Pero, ojalá te sirva. No es mucho, ¿verdad? Pero, pues, ya te ganaste el día, yo creo. Y ojalá te salgan muchos clientes el día de hoy, ¿sí? Que Dios te bendiga, Santiago. Gracias por llegar aquí con nosotros. Hasta luego. Adiós.